Hola hola chiquillos, hoy hablaremos de una película muy poco conocida Y de hecho yo no sabía de que esta película existía hasta que mi amigo Álvaro me contó que la vio Yo creo que acá en Chile ni siquiera estuvo en el cine Pero justamente le agregaron a Prime Video y debo decirles que me encantó Retiré de no ponerles muchos spoilers para que puedan disfrutar de la película ustedes también Pero de igual forma están advertidos Y sin más preámbulos, yo soy Ricky Geeks, esto es Cabritas y Popcorn, ¡empecemos! Bueno, empecemos con que esta película es de bajo presupuesto En comparación con la mayoría de las películas de hoy día de Hollywood Y bueno, se nota Esta se llama en inglés Boy Kills World Y en español la tradujeron a Contra el Mundo Cuenta con un presupuesto de 18 millones de dólares, o sea, se los dije ¡Pable! Y tenemos de protagonista a Bill Skarsgård Y este mismo personaje, pero cuando lo vemos de niño, es interpretado por los gemelos Cameron y Nicolas Crobity Los cuales interpretan al hijo de Homelander en The Boys Otro personaje bastante importante es el Chamán El cual es interpretado por el coreógrafo de escenas de acción, Yan Yan Ruján Ruján Bueno, no sé cómo se diga Y si contamos con bajo presupuesto, es muy probable que contemos con la superactriz Fanking Jensen Que normalmente sería sinónimo de película terrible y fracaso en taquilla Pero en este caso solo fue un fracaso Ponte una bolsa en la cara, perra loca Cero, está bien Porque bueno, a mí me gustó mucho la película Y bueno, seamos realistas Esta película jamás se va a ganar un Oscar por su trama y profundidad Pero es una película muy entretenida Es como una mezcla entre los Juegos del Hambre con Kill Bill Pero... ¡Pobre! Porque no es un pobre pobre sino más es un... ¡Pobre! La primicia, al igual que en los Juegos del Hambre Pues consiste en que una vez al año, los gobernantes escogen un grupo de personas para asesinarlos Original, nada que ver, es idéntico a Juegos del Hambre Pero si estamos viendo esta película, es por la acción, no por la trama Y bueno, al igual que en dicha película, escogen para asesinar a la familia de nuestro protagonista Él tenía a su hermana y a su mamá, y a las dos las matan Pero cuando lo iban a matar a él, pasa algo que no se los contaré para no espolearle toda la película Y queda como... Y es en ese momento en el que el chamán salva al chico Y pues tal cual el maestro Miyagi, este lo entrena toda su vida para que después se pueda vengar toda su familia Ah bueno, y entre todas esas nos enteramos que el chico lo torturaron Y le quemaron los oídos y le cortaron la lengua Lo cual me parece una lección bastante interesante para nuestro protagonista Y algo que me parece súper genial es que toda la película la narra a él Pero como le cortaron la lengua, él nunca tuvo voz de adulto Y entonces como que él escogió tener en su mente una voz así como de videojuego Estilo Mortal Kombat o algo así Que era el videojuego que él y su hermanita jugaban cuando eran niños Y bueno, todo muy bien hasta que nuevamente ahorita de adulto llegan los gobernantes A escoger unos nuevos... ¿Cómo se llama esto? Ofrendas Para bueno, desvivirlos pues Y es ahí en ese momento en que nuestro protagonista decide que ya es hora de llevar a cabo su venganza Este llega y se infiltra en el territorio de los enemigos Y bueno, él es prácticamente una máquina de asesinar y pues mata a todo el mundo Y bueno, conoce a un asiático que está súper loco, es demasiado cómico Yo creía que en algún punto lo iba a traicionar, pero no Todo el equipo del Canal 6 estará ahí, menos Juanelo, el microfonista, quien será despedido mañana Sé profesional, Juanelo Y este le cuenta que forma parte de la resistencia y no sé qué y se vuelven amigos Y pues se van a buscar el resto de la resistencia Y bueno, se dan cuenta que los mataron a todos y quedó solo otro loco más Que habla puras cosas absurdas y me parece que esta es otra genialidad de la película Del resto de la película tiene como que un giro de tuerca, un poco predecible Pero creo también que está muy bien aplicado, así que me encantó Pero bueno, no se los contaré para que tengan algo de sorpresa para cuando vean la película Si no la han visto todavía Y qué les puedo decir, esta película tiene mucha acción, mucha sangre, si estilo Kill Bill Es demasiado ridícula y eso me parece una genialidad Muy, muy cómica Que el protagonista sea sordomudo y que se comunica prácticamente No se comunica con lenguaje de señas, se comunica puro con la vista Y todo el mundo le responde como si lo entendieran Eso me encantó Me parece que es una tristeza que su distribuidora no le haya tenido la suficiente fe Como para promocionarla Y barbaridades como Madame Web, el Joker 2, Rebel Moon, Atlas Entre muchas otras hayan tenido tanta visibilidad Y son porquerías todas Y películas pequeñas pero con corazón como esta no se les dé la oportunidad Ojalá por lo menos se vuelva de culto más adelante Pero bueno, no es una película perfecta para nada Pero yo se las recomiendo mucho Si les gusta la acción y reírse y pasarla bien es súper buena Yo le doy como un 8 sobre 10 Y díganme ustedes en comentarios si la vieron, que les pareció O bueno, si no la han visto, si planean verla Ya saben que dejándonos sus comentarios Youtube nos recomienda a muchísima más gente También nos ayudan muchísimo regalándonos un bonito like Compartiéndonos con sus amigos y suscribiéndose Por mi parte, yo soy Ricky Geeks Esto es Cabritas y Popcorns Y nos vemos en la próxima Chau, chau Chau Chau